Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo la implementación de Python Django Framework en un servidor Ubuntu Focal Foxa 2004. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGear 2110. La implementación la vamos a hacer un servidor virtualizado pero puede ser también físico. Eso no hay ningún problema. Lo vamos a trabajar desde un container que tengo en mi servidor de Prozmox. Y vamos a comenzar ya. Voy a aumentar el tamaño al tipo de letra para que lo puedas ver mucho mejor y no te pierdas de nada. Ok, aquí tengo la guía de todo lo que vamos a hacer y vamos a comenzar. Por supuesto, lo primero es conectarnos a nuestro servidor. En este caso con SSH. Vamos a ingresar con la cuenta de usuario que ya debe tener creada nuestro servidor. Bien. Aquí lo tengo en una IP privada. Bien. Ingresamos por SSH. Y bueno, aquí ya estamos en Ubuntu Server 20.04.3 LTS como puedes ver. La siguiente recomendación es que el servidor esté actualizado. Eso lo podemos verificar con un sudo apt-update. Escribimos nuestra contraseña. Presionamos Enter. Y como puedes ver, está totalmente actualizado. Bien. Ya con esas recomendaciones, pues, debes tener permisos administrativos o acceso a la cuenta root en caso dado. Bien. Además de, por supuesto, tener el servidor conectado a internet porque vamos a descargar e instalar Diyango. Bien. Junto con unas dependencias que necesitamos. Ahora, cuando tenemos nuestro servidor Ubuntu en la versión 20.04 Focal Foxa, este por lo general ya va a venir con Python preinstalado. El problema es que la referencia, o como viene instalado, es que le ponen el 3, haciendo referencia a que es una versión Python 3. Ya la versión 2 hace un tiempo atrás que quedó obsoleta. Y en estos servidores únicamente vamos a encontrar Python 3. Bien. Pero bueno, para facilitar nuestra tarea, que por cierto, la versión que tengo de Python, en este momento, es la 3.8.10 de Python. Bien. Ahora, para facilitar nuestra tarea y no tener que escribir Python 3, además de que una que otra referencia de nuestro código pudiera llamar a Python en vez de a Python 3, vamos a hacer lo siguiente y es crearnos una alternativa con el comando update alternative. Para eso necesitamos de sudo porque vamos a crearla. Bien. El parámetro install y vamos a colocar el pad donde queremos que quede esta referencia. El nombre con el que lo vamos a poder llamar y donde realmente está el ejecutable que vamos a buscar. Y bueno, va a ser la primera opción. Básicamente lo que va a hacer es que cuando alguien ejecute Python, lo que va a hacer es que va a ejecutarlo por medio de esta vía y esta vía lo que hace es apuntar realmente a Python 3. Bien. Presionamos Enter. Se crea esta alternativa. Bien. Y ahora, si ejecutamos Python, básicamente lo que va a hacer es llamar a Python 3. Bien. Sin ningún problema. Ahora, se me olvidó que es con Control D. Bien. Listo. Ya estamos de regreso en el click. Lo que quería realmente era mostrar la versión que, bueno, también lo podíamos haber hecho así. Python guión guión versión. Y es el mismo. Bien. Porque, pues, básicamente es el mismo ejecutable. Lo que aquí lo estamos llamando como Python en vez de como Python 3. Ok. Ahora que ya tenemos esa alternativa, vamos a instalarnos a pip. Ok. Y eso lo encontramos como el paquete Python 3 guión pip. Lo vamos a instalar con apt, permisos de sudo. Y, bueno, no solamente va a instalar pip 3, sino que también una serie de dependencias necesitadas. En total son 54,3 megas que debe descargar. Presionamos Enter. Con lo cual se van a descargar todos estos paquetes. Dependiendo de tu velocidad, pues, pudiera demorar algo. Aquí ya los descargó. Los comienza a instalar. Bien. Y, bueno, mientras termina, vámonos por un café. Ok. Ya terminó de instalar. Como puedes ver, no dio ningún error. Ya quedó todo instalado. Es decir, ya tenemos a pip 3 instalado. Y vamos a hacer la misma tarea que hicimos con Python. Es decir, si tratamos de ejecutar pip únicamente, bueno, tenemos aquí pip, pero si ejecutamos pip guión versión tenemos realmente la versión 3.8. Bien. Que bueno, sí, es la misma la misma versión. A ver. Sí, 3.8.10 y pip nos dice que, bueno, pip es la 20.02 que viene con Python 3.8. Bien. Y bueno, ya está ya está preinstalado. Si le damos un wish pip apunta a userbin pip que si miramos efectivamente está ahí y pip 3 también está ahí. Bueno, no vamos a crearnos la referencia. Anteriormente sí tocaba crearnos la referencia. Ya está creada. Y bueno, ahora vamos a instalar ya Diyango. Y en este caso la versión que voy a instalar es la 402. Es la última versión estable en este momento. Pero mi recomendación es que si estás mirando este video días, semanas, meses después de yo haberlo publicado, una buena recomendación es verificar cuál es la última versión en este momento. Para eso básicamente nos podemos ir al sitio web oficial de Diyango que por cierto te lo estoy dejando aquí abajo en la descripción del video y es www.diyangoproject.com Aquí de una vez vemos este botón donde nos dice que la última versión estable es la 402. Bien, y es la recomendable para trabajar. Ok, entonces tomamos el número de la versión estable y es el que vamos a instalar. Ahora es la 402. Presionamos Enter y con eso vamos a instalar Diyango en la versión que le estamos diciendo, la 402. Aquí ya se instaló, como puedes ver es bastante rápido, los paquetes realmente son pequeños, no te va a ocupar mucho espacio en tu servidor y una comprobación que podemos hacer para ver que se haya instalado como queríamos en la versión 402 es ejecutar Diyango guión admin espacio guión guión versión el parámetro guión guión versión nos va a mostrar el número de versión 402 el que le pasamos como parámetro para que se instalara. Ya con esa con esa verificación vamos a instalar una una herramienta que nos va a servir mucho para desarrollar con Diyango. esta herramienta es virtual environment y esto nos va a permitir manejar diferentes paquetes porque vamos a en cierta forma crearnos un contenedor bien restringido donde vamos a poder manejar diferentes versiones paquetes sin afectar lo que ya tenemos instalado en el servidor. Esto es bastante bueno porque podemos manejar diferentes versiones a ver pueden estar varios desarrolladores cada uno desarrollando en el servidor sus diferentes proyectos con diferentes paquetes sin que dañen los paquetes que tienen los otros desarrolladores entonces es recomendable utilizar virtual environment y lo vamos a instalar con pip para eso requerimos también privilegios y lo vamos a hacer con sudo sudo pip install virtual environment bien se instala y bueno ya instalado podemos crearnos un proyecto en villango para comenzar a trabajar esto es muy sencillo vamos a utilizar el clásico hola mundo bien de este proyecto y lo creamos con virtual environment hola mundo por ejemplo ok se crea este proyecto hola mundo bien y ahora que ya está creado pues podemos ingresar al directorio hola mundo dentro de nuestra cuenta de usuario bien mira que si damos un pwd estamos en todo momento en nuestra cuenta de usuario no estamos en un directorio fuera de nuestro home donde no tendríamos privilegios y tendríamos que trabajar como root no estamos en nuestra cuenta personal bien y ahora que ya estamos aquí en el en el en el home en el inicio de este proyecto la carpeta inicio vamos a ejecutar un source bin activate para que se nos creen una serie de archivos que vamos a utilizar para nuestro proyecto ejecutamos y bueno al ejecutar source bin activate básicamente pasamos a este ambiente virtual bien donde vamos a poder crear modificar etc etc totalmente aislados de nuestro servidor bien ahora que ya estamos aquí en este ambiente virtual vamos a instalar nuevamente django bien para este proyecto nuevamente vamos a utilizar la última versión la 402 la instalamos con pip bien se instalan ahí vemos muy bonito con la barrita chévere la velocidad etc etc y bueno ahora que ya está instalado vamos a ejecutar un django admin start project y este sería ya el nombre de la página o la aplicación dentro de hola mundo bien aquí le puse cafetucho pero bueno es un ejemplo básicamente ok si miramos ahora con un ls menos la tenemos aquí un directorio cafetucho ok vamos a entrar a él ok si volvemos a dar un ls menos la tenemos otro directorio tenemos también un manage punto py que vamos a utilizar para unos cambios y dentro de este directorio tenemos un setting punto py que nos va a permitir hacer unas modificaciones ok ahora lo que vamos a hacer es primero darle permisos a el ip de nuestro servidor para que podamos conectarnos bien entonces eso lo vamos a modificar con el editor de línea nano le vamos a dar el pad que sería dentro del directorio cafetucho el archivo settings punto py presionamos enter aquí vamos a ver una serie de variables pero la que necesitamos modificar es esta que nos dice alowet host es decir que host son permitidos de conectarse y en este caso vamos a colocar la ip de nuestro servidor ubuntu focal foxa eso lo hacemos dentro de comillas simple o apóstrofes bien abrimos dos apóstrofes y en este caso les recuerdo que la ip de este ubuntu server es la 192 168 140 básicamente ese es el cambio que necesitamos hacer ya con ese cambio salimos guardando con control x le decimos que y enter y ya guardamos ese cambio ahora que ya le dimos permiso vamos a migrar la base de datos de 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 este proyecto bien eso lo hacemos con python manager punto py migrate básicamente estamos ejecutando este manager punto py y pasándole el parámetro migrate para la base de datos presionamos enter ok hace los cambios todo lo hizo ok no hay ningún error es decir ya migramos nuestra base de datos para el proyecto y ahora nos vamos a crear una cuenta con permisos administrativos para ese proyecto esto lo hacemos también con python manager punto py create super user bien es decir que con este script vamos a crearnos una cuenta de usuario administrativo para el proyecto es el usuario que va a poder hacer unas modificaciones agregar grupos agregar usuarios etc etc para este proyecto que estamos creando con django ok presionamos enter y ahora nos va a pedir un nombre de usuario si queremos manejar el mismo con el que estamos trabajando pues no escribimos nada y el va a tomar pues la cuenta de usuario desde la que estamos trabajando en mi caso es drymeca pero aquí en caso dado podrías escribir otra cuenta por ejemplo admin bien yo lo voy a dejar así presiono enter ahora nos pide un email voy a escribir un email bien seguidamente una contraseña para esa cuenta administradora del proyecto nos vuelve a pedir confirmación la volvemos a escribir no se va a ver impreso en pantalla presionamos enter y ya tenemos una cuenta de administrador que es el usuario drymeca con email y contraseña creado para este este proyecto hola mundo que estamos creando una aplicación cafetucho bien ahora siguiente paso ya tenemos la base de datos migrada ya tenemos un administrador para ese proyecto ahora vamos a ejecutarnos nuestro servidor django framework para poder conectarnos a él y ya comenzar a hacer pruebas etcétera etcétera eso lo hacemos con un comando python el script manager .py el parámetro run server y le colocamos la ip 000 es decir básicamente loopback por el puerto tcp8000 presionamos enter y ahora vamos a ver en pantalla todo lo que va a ir cargando este servidor bien aquí vemos que se cargó el servidor hizo un chequeo bien no encontró ningún problema la fecha y hora bien la versión de django que parámetros está utilizando aquí está utilizando el settings que acabamos de modificar ok en que dirección está escuchando por el puerto 8000 protocolo http y muy importante aquí en la parte en la última línea nos dice que si queremos parar el servidor pues podemos darle control c bien ahora vamos a verificar vamos a hacer unas verificaciones porque bueno ya está funcionando así que vamos a verlo trabajando bien ahora si abrimos una pestaña vamos a poner esto un poquito más grande bien si abrimos una pestaña en nuestro navegador y nos vamos a la ip de nuestro servidor django en este caso la 192 168 140 al puerto 8000 y presionamos enter aquí estamos en la página bien donde ya podemos comenzar pues a colocar los cambios el desarrollo que queramos hacer donde lo vamos a ir viendo reflejado en este momento no hay nada básicamente nos da información de que es django la versión bueno una de las versiones 4.0 y también tenemos referencias a la documentación de django en el sitio oficial un tutorial perdón la comunidad de django etc 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 ahora lo interesante es que aquí en la terminal que tenemos abierta vamos a ver en tiempo real todo lo que está cargando por ejemplo aquí vemos de que buscó este favicon.ico pero no lo encontró ves no colocó ninguno bien no hay ninguno por lo cual da un no found y bueno todo lo demás que hizo cargó este tipo de letra etc etc bien ahí vamos viendo lo que va haciendo ahora que ya verificamos que el servidor responde podemos verificar la cuenta de administrador como lo hacemos pues fácil nos abrimos otra pestaña y si navegamos igual a la 192 168 140 2.8000 slash admin slash aquí se nos va a pedir la 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 cuenta de usuario para que podamos ingresar bien nos autenticamos con la cuenta que creamos de super administrador presionamos enter y aquí estamos ya en la parte administrativa de este de este proyecto hola mundo con la aplicación cafetucho bien aquí podríamos crear podríamos crear nuevos grupos nuevos usuarios para trabajar en este proyecto aquí veríamos las últimas acciones de este administrador se nos dice que usuario está conectado aquí nos dice welcome drive mecha también podríamos ver el sitio que básicamente el sitio es este que tenemos aquí bien en el puerto 8000 podríamos cambiar la contraseña de nuestro de nuestra cuenta administrativa y podríamos desloviarnos básicamente bien con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya aportado que te haya gustado si fue así no olvides compartir este video regalarme un me gusta o like suscribirte al canal activar la campanita mirar la membresía ese botón que ves ahí que dice unirte si quieres aprender esto y mucho más en contacto directo conmigo cuéntame aquí debajo en los comentarios si utilizas Django para tus desarrollos con python o si estás pensando en darle una oportunidad chao chao y nos vemos en internet ok